Bueno, el muchacho se nos fue, y ahora es momento de que nos despidamos una última vez de él, con este video homenaje, donde resumiremos y criticaremos su último viaje, sobre todo criticaremos porque algunos dicen que fue un glorioso adiós, mientras que otros dicen que fue todo un Jigglypuff cantando. ¿Quién tendrá razón? Pues empecemos de una vez con este viaje final lleno de nostalgia, sobre todo nostalgia ya que todos estos 11 capítulos serán una vista al pasado, ya sea porque aparecen viejos conocidos o plagian, es decir, homenajean viejos episodios. Pero miren por dios ese opening, como olvidar a pokemones legendarios como el Fuchihidane, el Zenigame y el viejo Lizardón. Y miren esas hermosas fotos de todas las generaciones pokemon, separadas en dos clarísimos grupos, las temporadas épicas a este lado y al otro, la ZZZ, coincidencia yo, no lo creo. Si, la Liga Naranja pertenece a la vieja generación y eran re buenas, pero está Tracy casi tan aburrido como el H actual, habrá ganado el campeonato y todo, pero... Ese no es mi H, pero quien si es nuestro H, es el de esta miniserie, que a pesar de mantener la misma apariencia reseteada, su personalidad es mucho más burlesca y carismática, como el viejo H. Es más, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, pero estoy seguro que, para esta última temporada, llamaron a los guionistas viejos, ya que tanto el humor como el aura de esta última serie, es mucho más similar a la antigua, que a las últimas temporadas. Ojalá que a los Simpsons le pase lo mismo cuando estén en su última temporada. Bueno, vamos al grano de una vez. En el primer episodio, Ash se nos vuelve todo un filósofo, y decide elegir su rumbo en forma aleatoria, pero luego decide seguir su propio camino. El equipo Rocket aparece por enésima vez para robarse al Pikachu, con una red la cual alegan es indestructible, pero unos tajos callejeros del Sceptile liberan a la rata. El muchacho se encuentra con Latias, una que ya conocía, por lo que podemos decir que la película es canon. ¿Acaso todas las películas son canon? Da para teoría. Luego de ser rescatada del equipo Rocket, Latias se va, pero seguirá nuestro héroe en modo furtivo, por los siguientes episodios. En el capítulo número 2, vuelve la Misty, quien también ha recuperado su vieja personalidad, altanera y conflictiva. Pero miren esa cara, ambos muchachos desean atrapar un Cloudwitzer, para decidir a su nuevo dueño se enfrentarán en una competencia de pesca, con ambos peleando y burlándose el uno del otro, como en los viejos tiempos. Y aquí se prueba mi teoría, de que volvieron los guionistas originales, primero por el clarísimo cambio de ambos personajes a sus personalidades originales. Porque si esta situación hubiese ocurrido como en los últimos episodios, este episodio hubiese sido más o menos así. Wow amiga Misty, enfrentémonos en un duelo de pesca, y que gane el mejor. Y ojalá esa mejor seas tú amiga Misty, sin ningún tipo de conflicto, guácala. Pero aquí no, aquí no hay piedad, los personajes vuelven a tener alma. Por otro lado, la segunda parte de mi teoría, es que este capítulo tiene la misma trama, de cuando H atrapó a Totodile. Aquella vez, ambos creen que atraparon a Totodile al mismo tiempo, así que ambos compiten en un duelo Pokémon, con Misty usando a Poliwag, y perdiendo, a pesar que evoluciona en un Poliwail. Mismo Pokémon que Misty usará en la actualidad, ya convertido en un Politoad. Para nuevamente ver quién se queda con el Pokémon. Con esta vez Misty ganando, a diferencia de la vez anterior. Merecido, ya que la muchacha estaba muy picada. Ya que H estaba usando un cebo de un personaje desconocido en la serie. En vez de usar a la Mini Misty, que con tanto cariño, ella le regaló. ¡Chajaja! Le hizo tremenda desconocida el mostaza. ¡Hola, olvidón! H y Misty deciden viajar juntos, ya que ambos cangrejitos se han hecho muy buenos amigos. ¡Aaah! O tal vez... ¡Uuuh! En el tercer episodio, los muchachos se encuentran con el cebo en persona. Pero como es un insoportable, el coñ haremos como que no existe en este episodio. Quien sí existe es Brook, quien ahora trabaja en un café Pokémon. ¿Dejando sus estudios de Dr. Pokémon de lado? ¿Debido a que vino siguiendo un nuevo amor? ¡Oh, pero qué pedazo de simpático hombre! Brook queda totalmente destruido, ya que su amor ya estaba comprometida. De este sentimiento se aprovecha la Pokémon a Haterain. Creo que así se pronuncia. ¡No me peguen! Esta le provoca ilusiones al Brook, para que la siga al bosque. Este capítulo es otro homenapalagiando a un episodio antiguo. Donde un Ninetales, quien había perdido a su amo, convence a Brook para que vaya a su mansión. Ya que es igual a su viejo maestro. Engatusándolo, utilizando ilusiones también. De hecho Brook se enamora de esa ilusión. Así es, se enamoró de un Ninetales. Con Brook quedando traumado de por vida. Bueno, al menos Ninetales lo hacía por tristeza. Pero esta bruja lo hace simplemente con el afán de trolear. Y para llamar la atención. Para que siempre se fijen en ella. ¡Oh, Pokémon atóxica! ¡Hablando de maldad! De hecho, engaña al hambriente equipo Rocket de que están comiendo comida imaginaria. Viejo, en serio. Funen a esa brujita. Pero miren esa garra de trastornada. Brook luego de superar su trauma de enamorarse de otro Pokémon. Se une al equipo. ¡Otra vez! En el cuarto episodio. Conocen a un Beartic. Quien no puede controlar sus poderes de hielo. Así que inconscientemente congela a los Pokémon a su alrededor. Cuando está nerviosito. Ash le ayudará a controlar sus poderes para así ser libre. Y que todos los demás Pokémon puedan acercarse a él y tener amigos. ¡Así es! Esta historia es otro homenaje a un capítulo de una temporada antigua. Llamada Frozen. ¡Ja, ja! Aquí sí que no hay homenaje. Se plagiaron a la Elsa. Sin ninguna pizca de vergüenza. En el quinto episodio. Vemos explotación laboral Pokémon. Con estos haciendo edificios. O el escuadrón Squirtle. Quien vuelve a la carga. Miren el Squirtle. Parece el comandante Gorgory. Aunque ahora más que apagar incendios. Están haciendo una gira con shows. Para los más pequeños del hogar. Con el equipo Rocket siendo sus manager. No permitiéndole ver a nuestros héroes. Estos creyendo que a Squirtle. Se le subió la fama a la cabeza. Mientras que la Tortuguita. Piensa que su amigo. Ya se olvidó de él. Iniciando así una batalla. Entre los tres Pokémon iniciales. Fuchigitane. El Zenigame. Y el viejo Lizardón. Pero por suerte todo se arregla. Cuando los tres tienen que hacer equipo. Para pagar un incendio. En unas bodegas. Pero antes de aquello. ¿Por qué no posar? Mientras todo se desintegra. Por vañidosos no pudieron salvar las bodegas. Pero hey. Todos volvieron a ser amigos. Y es lo importante del episodio. En el capítulo número 6. Pikachu y Meowth. Se separan de sus respectivos equipos. Por enésima vez. Esto ya se ha visto. Y no solo eso. Sino que la verdad. El episodio es bastante malo. Tan malo que no sentí un gramo de tristeza. Cuando Ash le empieza a cantar a la lunita. Para que vuelva el Pikachu. Y ni siquiera sentí un miligramo de infancia. Cuando se volvieron a reencontrar. Debo ser sincero con ustedes. Le tenía fe a esta miniserie. Hasta el episodio anterior. Pero desde este. Creo que se está empezando a desarvar. Y la semillita de la decepción. Se ha plantado en mi corazón. De la nostalgia. Pero veamos si la cosa mejora. En el séptimo episodio. Donde un Wildmare se ha quedado atorado. En una roquita. Mientras nuestros héroes tendrán que intentar liberarlo. Pero para su mala suerte. El Wildmare evoluciona a un Wailord. Haciendo aún más imposible la proeza. De liberar al Pokémon. Hey. Esperen un segundo. Pero si serán unos imptontuelos. Tontuelos. ¿Por qué no meten a Wailord a la Pokébola. Para liberarlo más fácilmente? Pensarán que estoy sobrepensando. Que soy un abuelo. Criticando una serie para pequeñines. Y todo es absolutamente cierto. Sin embargo. Esta vez. El guión me dará la razón. Ya que cuando logran salvar al cachalote. Los personajes. Hacen el chiste. De que vaya. Debimos haberlo encerrado en una Pokébola. Ah. Muy ingenioso por parte de los guionistas. O ya no quieren ocultar. Que esta última temporada. La hicieron. Mientras estaban en el baño. Esa semillita de decepción. Está empezando a germinar. Hey. Al menos tenemos el cameo de Lapras de Ash. Que atrapó en la liga naranja. Algo es algo. En el octavo episodio. Por fin se pone bueno. Y diría que tal vez. Es el único bueno. De esta mini temporada de decepciones. Aquí el Pokémon central. Es Vanette. Quien habita una casa encantada. Con la mamá de Marowak. Oh. Pero miren. Esa referencia. Esa triste. Y demoledora. Referencia. Chemi Merit. Vanette está muy triste. Ya que ha perdido a su dueña. Quien la tenía en sus brazos. Cuando era un peluche de. Sustituto. Así es. Vanette. Es el alma de los peluches. Toy Story tenía razón. Hey. Esperen. Ahora le están plagiando a Toy Story. Ya paren. Ya paren. Vanette ya le había dicho. Adiós vaquero. A su dueña. Hace ya. Mucho tiempo. Cuando se mudó de su casa. Y ha estado buscándola sin descanso. Lo único que recuerda. Es que se parecía a Anja. De Spy por Family. Pero como este personaje. No existe en este universo. La única otra opción posible. Es la mismísima. Enfermera Joy. Es así como Vanette. Se queda. Para ayudarla. Como una enfermera. Sin ninguna preparación previa. Huele a demandas. Por negligencias. La blise amiga de Jessie. Estaría orgullosa de esto. En el episodio número 9. El equipo Rocket. Recupera todos sus Pokémon. De temporadas pasadas. Gracias a su jefe. Giovanni. Giovanni será el malo. Pero trata mejor a sus empleados. Que muchos buenos. O sea. Siempre le da financiamiento. A sus más locos planes. Y nunca los echa. A pesar de que nunca ganan. Un jefazo. ¿Quién es mejor como jefe? Giovanni o Freezer. Déjenlo en comentarios. Ojalá que el capítulo. Fuese tan bueno. Como su jefe. Ya que a pesar de la nostalgia. Es simplemente. Otro capítulo más. Donde intentan atrapar a Pikachu. Y fracasan. Oh. Me duermo. Lo único importante que ocurre. Es al final del capítulo. Donde los integrantes del equipo Rocket. Se separan. Ya que están cansados. De fracasar. Nuevamente. Eso ya se ha visto antes. Y de mejor manera. Más encima. Ni siquiera salieron. Wisin y Arbok. Así que. 100 puntos menos. De nostalgia. Pero si hablamos. De episodios malos. El décimo. Se lleva el premio. Aunque irónicamente. Es el que tiene más acción. Y podría considerarse. El más divertido. Porque tiene un malo final. De. Un puro capítulo. Y precisamente. Ese es. El problema. Es un malo random. Que aparece. Porque si. Al menos. Si hubiese sido anticipado. Como el malo de esta temporada. Hubiese resultado. Mucho mejor. Este es el villano. Que tiene tan estresado. A Latias. Ya que. A un dispositivo. Maquiavélico. Puede controlar. A su hermanito Latios. Así es. Un malo. Que salió de la nada. Es capaz de controlar. Legendarios. Como si nada. Y poner en jaque. Al mismísimo campeón mundial. Aunque ya perdió contra Misty. Y lo único que le dan al villano. Es un miserable capítulo. Para desarrollarse. Es por esto amigos míos. Que repito. En si la intención de la trama. No es mala. Pero que hayan apretujado todo. En un solo episodio. Se ve horrible. Aunque debo decir. Que no todo es malo. Ya que cuando los muchachos. Logran derrotar al jefe final. Latias y Latios. Se despiden. Viajando a su ciudad natal. La misma de la quinta película. De hecho. Allí está la muchacha. Ojo. Las películas. Son genuinamente canon. Estoy impactado. Esa semilla de. Decepción. Se está cerrando. Poco a poco. Bueno. Algo interesante tenía que ocurrir. En este bodrio. No me peguen. Perdón Ash. Pero la tortura terminaría. Con el onceavo episodio. Donde Ash se relaja. Se asolea. Se reencuentra con viejos amigos. O se ve impresionado. Por el simple acto. De ver. Nadar. A unos poliwag. Si. El capítulo será un somnífero. Pero esta vez. Es a propósito. Y sirve para dar. El mensaje final. De esta serie. Uno que dije yo. Hace mucho. En un video. En otro canal. Solamente para que lo tengan en cuenta. Durante esta mini temporada. Ash. En realidad. No tenía rumbo. Después de haber alcanzado. Su meta. De convertirse. En el mejor del mundo. Necesitaba. De un nuevo viaje. De hecho. Recordemos. Que en el inicio. Del primer episodio. De esta temporada. Ash intenta tomar. Un camino al azar. Pero no puede. El decide elegir. El camino contrario. Ya que no quiere soltarse. Ash. Ha cumplido un sin fin de metas. Durante su vida. Pero ha estado tan preocupado. De ellas. Que se ha olvidado. De algo muy importante. Disfrutar. Del viaje. Por una vez. Simplemente. Disfrutar del mundo. A su alrededor. Algo que le había sido esquivo. Entre tanta competencia. Esto se ve con la escena. Cuando su mamita. Le regala zapatos nuevos. Pero él. Se rehúsa a cambiárselos. Ya que no quiere soltar su pasado. Como competidor. Pero luego. Al final del episodio. Lo vemos. Con zapatitos nuevos. Iniciando. Así. Un nuevo viaje. Pero esta vez. Ya no será. Uno competitivo. Sino uno. De exploración. Personal. Disfrutando de este mundo Pokémon. Es por eso que esta vez. Si le hace caso al azar. Desde este punto. En adelante. Ya con su sueño cumplido. Simplemente ahora. Disfrutará. De lo que el destino. Tiene. Para ofrecerle. A pesar de este bonito mensaje. Debo decir que la temporada. Aún así. No me gustó nada. Esto mismo. Expusimos. Usted ya sabe dónde. Donde vemos monitos. En vivo. Pero una sabia persona en el chat. Me cerró el hocico. Diciendo. Que el verdadero final bombástico del anime. Fue la final del torneo mundial. Por lo tanto. Esta miniserie. No necesitaba. Ser bombástica. Sino que contemplativa. Esta miniserie. Era simplemente. Un epílogo. De las aventuras del muchacho. Y debemos disfrutarla. Por lo que es. No por lo que nos gustaría. Que fuese. Simplemente. Debemos disfrutar del viaje. Al igual que el muchacho. Y tal como Ash. Ha soltado su destino. Nosotros también. Debemos. Dejarlo ir. Hasta siempre. Adiós. Vaquero. Chemi. Mare. 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 Mare.